Buen día para todos, hoy estamos haciendo las pruebas de grabación en video en condiciones diurnas. Ahí vemos que la tarde está un poquito nublada. Con este Motorola Edge 30 Fusion, uno de los dos dispositivos que la compañía ha presentado en territorio colombiano. Les recuerdo estoy grabando en 1080 Full HD, 30 cuadros por segundo y el sonido que ustedes escuchan lo está captando en el micrófono del dispositivo. No estoy usando estabilizador y recuerden que la propuesta principal en este tipo de videos es que ustedes tengan una idea clara de cómo graban los diferentes dispositivos tanto de día como de noche. Les voy a mostrar un acercamiento aquí a esta planta. Vamos a caminar un poco más y nos vamos a detener más adelante para probar cuánto zoom ofrece este equipo. Entonces, bueno, vamos a detenernos por acá. Entonces, ahí está. Vamos a meter zoom. Zoom de 6X. Aquí lo tienen. Y nos vamos a retroceder a 1.5 a 1. Listo. Sin detener el video vamos a pasar al gran angular en este momento. Ahí pasamos al gran angular. Y vamos a caminar un poco para que ustedes también puedan ver todo el detalle con esta cámara del Motorola Edge 30 Fusion. Y con esto vamos terminando. Regresamos a la cámara principal. Ahora pasamos a las tomas nocturnas con este dispositivo. Y aquí estamos con las pruebas nocturnas con el Motorola Edge 30 Fusion. Vamos a caminar un poco para que ustedes vean detalle. Ahí lo tienen. Hoy, como ustedes saben, escogemos una calle con diferentes niveles de luz para que ustedes puedan tener claridad sobre cómo graba este teléfono. Noche no tan nublada, pero hoy con luces de carros apuntando hacia los teléfonos que creo que le agrega un nivel superior a la prueba. Vamos a pasar la calle. Vamos a ir grabando. Recuerden, estoy grabando Full HD 30 cuadros por segundo. Y el micrófono es el que capta el sonido de mi voz. Entonces vamos avanzando. Un poquito a poco. Vamos a llegar a la esquina donde contamos con el mayor índice de luz para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo se maneja el teléfono. Acá vamos a llegar. Ya saben, la señal, la toma. Y aquí la esquina, perdón, con el mayor nivel de luz. Aquí tienen el detalle. Y ya con esto vamos terminando las pruebas. Y esperen mucho más aquí en tecnobus.com.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.